Si quiere tener una piel como una diva de la televisión, solamente tiene que escoger un huevo y de él vamos a utilizar la clara. Después que lo dividimos de la yema, lo vamos a mezclar con media cucharada de baking powder o polvo para hornear. Mezclamos muy bien. Si sienten que le queda muy suave, entonces añádale un poquito más de baking powder o polvo para hornear. Lo vamos a aplicar por 10 o 15 minutos en nuestro rostro, cuello y escotes. Entonces lo vamos a retirar con agua tibia y después nos vamos a aplicar un poquitito de aceite de coco mezclado con aceite de castor. Y si usted no tiene los dos, pues se aplica uno solo que usted tenga. Esta es una mascarilla que lo va a hacer lucir como una diva de la televisión.